Hola, abecitas. Tienen frío, ¿no es cierto? Mis amigos los Puffy Cats y yo decidimos invitarlos dentro de la casa de la Abuela Pina para que estén calientes. Vamos a refugiernos de esta fea lluvia. Puffy Cats, las aves están mojadas. Tengo miedo de que puedan resfriarse. Bueno, Pillow, entonces vamos a cuidarlos. Esto los secará muy rápido. Ahora están secos. ¡Qué lindos! Parece que acaban de regresar del Salón de Belleza. Vamos, Puffy Cats. El cumpleaños de la Abuela no puede esperar. ¡Hola! Lo siento, pequeña, ¿sabes? Pero antes de tocar algo, primero pregunten. Y pase lo que pase, no toquen. ¡Mi guitarra! ¡Aguerra! ¡Suéltela! Mis amigos peludos, ¿por qué no dejan de dar vueltas? La guitarra golpeó tu cabeza, Lampo. Come algunos bocadillos. Te sentirás mejor en poco tiempo. Y se ven tan deliciosos. Oigan, aves, relájense. ¡Mi cama! ¡Se comieron todos los bocadillos! ¡Qué desgracia! Estas aves no se quedan quietas. Sí, esto es bastante malo. Tenemos que organizar una fiesta, pero no podemos dejarla solas. ¿Por qué no, mil ladies? Solo necesitamos un toque de dulzura. Queridas aves, por favor pueden comportarse bien para su amiga Pillow. Ven, mis amigos peludos. Puedes lograr lo que sea con dulzura. Tienes razón, Pillow. Parece que las aves se calmaron por ahora. Vamos, Buffy Cats. Hay que trabajar y decorar la habitación. ¡Qué decoraciones tan perfectas! ¡Hay que empezar con las banderas! ¡Por mis pegotes! ¡Tenemos que detenerlos! ¿Pero cómo hacemos eso, Lampo? ¿Tal vez mi dulzura no fue lo suficientemente alta? ¡Alto! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! Aves, si van a ser huéspedes de alguien más, tienen que ser buenos y educados. No, no pueden pensar en nada más que jugar. ¿Jugar el Lampo? ¡Eso me da una pop idea! ¡Puffy Cats! Demostremos qué tan divertido puede ser organizar una fiesta. Buena idea, mi lady. Después las aves nos darán una pata. ¡Puffy Cats! ¡Miren! Adornar con estas pequeñas banderas es un juego perfecto. ¡Parece que está funcionando! ¡Las aves se detuvieron! ¡Hay que seguir jugando, Buffy Cats! ¡Sí, mi lady! ¡Este juego es súper perfecto! ¡Aves! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hicimos, Buffy Cats! ¿Están felices ahora que jugamos un juego divertido, abecitas? ¡Parece que lo están, Pillow! Y ahora, Buffy Cats, llegamos a la parte más importante. ¡El pastel de cumpleaños! ¡Es muy tarde! ¡La abuela llegará pronto! ¡Se acabó! ¡Nunca terminaremos a tiempo! ¡Necesitaríamos al menos 10 de nosotros! Oigan, ¿qué están haciendo las aves? ¡Pero qué es lo que veo! ¡Las aves están haciendo el pastel! ¡Perfecto! ¿Quieren ayudar? Si lo hacemos en equipo, lo lograremos. ¡Vamos, Buffy Cats! ¡Hay que hacerlo! Amasen la masa. ¡Mézclenla. ¡Mézclenla! ¡Abran paso! ¡Vienen las fresas! ¡La abuela! ¡La abuela pina ya está aquí! ¡Gatitos! ¡Ya regresé! ¡Oh! ¡La abuela pina está entrando! ¡Pero el pastel aún no está listo! ¡Oh! ¡Aléjense de mi semilla! ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Korni. Estoy aquí para ayudar, por supuesto. ¡Aléjense! ¡Regresen a su nido! No te preocupes, Korni. Yo lo sacaré de aquí en muy poco tiempo. ¡Ira al ratón! ¡Dámelo! ¡Aléjense! ¡Chu! ¡Cup! ¡Deja de agitar a ese ratón! ¡Solo funcionan gatos! ¿En serio? ¡Pero Korni me dijo que lo usara! ¡Mis amigos peludos! ¡Déjenme esto a mí! ¡Hola, pequeñas aves! ¿Alguna vez escucharon el llamado de la mariposa prehistórica? Gracias, Pillow. ¿Kob? ¿En qué estabas pensando? Pediste mi ayuda. ¿Yo? Yo no escribí este mensaje. Alguien trata de arruinar el lío de las buenas acciones felinas. Lampo, tenemos que encontrar a quien escribió estos mensajes. Mis bigotes dicen que tenemos que ir por ese camino. ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Gracias!